Hola, estamos aquí otra vez que venimos a por peluches para llevarlo a tienda animal. ¡Peluches! ¡Vámonos peluches! ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Vamos a pasar el día aquí en un animal. Bueno, pues ya vamos camino de tienda animal, con peluches, a un pelín nervioso, pero es normal, ya se tranquilizará. Ahora os enseño un poquito la tienda, que veáis lo bonito que es aquello y la oportunidad que le dan a nuestros perretes y a los de otras protectoras. Y nada, nos vemos cuando lleguemos a la tienda. ¡100% adopción! ¡Peluches! ¡Ya hemos llegado! ¡Ven! ¡Ya estamos aquí! ¡Ya estamos aquí! ¡En tienda animal! ¡A ver cómo te portas! ¡Para quieto! ¡Estamos aquí con peluches! ¡Pedamos una vueltecita antes de meterlo a la tienda! ¡Sabe andar con correa perfectamente! ¡Sabe andar con correa perfectamente! ¡Teotrao! ¡Buen than opportunity자! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!